Las fuentes de agua tienen un flujo incesante, generando sonidos que crean un ambiente de armonía y relajación. Son un símbolo de riqueza, prosperidad y abundancia. El antropólogo Loran Aisely dijo una vez, si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. A continuación, os dejo una selección de las fuentes más asombrosas. Las Vegas, conocida como la ciudad de los casinos, la diversión y los excesos. Es también todo un parque temático, del espectáculo para los sentidos. Allí encontraremos las fuentes de Belayo, un inmenso lago artificial de 1.200 chorros de agua, propulsados a una altura de 140 metros que bailan al ritmo de la música. Se trata de uno de los shows de aguas danzantes más complejos y ambiciosos del mundo. Fue concebida por el empresario Steve Wynne en 1995, basándose en el municipio italiano del lago de Como con el mismo nombre. La gran cascada del Parc de la Ciutadela de Barcelona fue creada por Josep Fontsere y Antoni Gaudí a finales de 1870. Este último sería más tarde el artífice de la Sagrada Familia. La fuente consta de dos niveles conectados con una cascada y es coronada con un arco triunfal, rematado con una cuádriga y la figura de Venus que emerge de una concha. En su parte posterior, la cascada tiene varias dependencias, como una gruta artificial, sobre la que se sitúa el acuarium. Todo el entorno está rodeado de vegetación y una colina llena de manantiales, creando un remanso de paz en el centro de Barcelona. La fuente de Dubái se sitúa a los pies del rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Emiratos Árabes Unidos. Fue diseñada por Steve Wynne en 2009. La fuente se pone en marcha cada media hora, creando todo un espectáculo con más de 6.600 focos, acompañados de música y videoproyecciones para iluminar el agua, que se pueden ver a 30 kilómetros de distancia. Es un 25% más grande que la fuente Bellagio y mide una longitud de 275 metros. El proyecto tuvo un coste estimado de 200 millones de euros. La fuente de los cuatro ríos se encuentra en el centro de Roma y fue realizada por el archiconocido escultor barroco Gian Lorenzo Bernini en 1651. Fue un encargo del Papa Inocencio X y en ella quería representar la influencia de la Santa sede en los cuatro continentes. En la parte inferior de la fuente hay cuatro figuras de dioses fluviales que representan los cuatro continentes. En África el Nilo, en Asia el Ganges, en América el Río de la Plata y en Europa el Danubio. La fuente es rematada con un obelisco egipcio proveniente del Circo de Magencio. Uno de los monumentos más visitados de Roma es la Fontana de Trevi. Creada por Nicola Salvi, su finalización data de 1762. Tiene cerca de 40 metros de frente y es una de las mayores fuentes del barroco. En esta fuente se representa la figura del dios Neptuno domando las aguas. También podemos encontrar dos estatuas que representan la abundancia y la salubridad. Se dice que todo el que tire una moneda de espaldas por encima del hombro, dentro de la fuente, se asegura regresar a la ciudad. Cada año se recogen más de un millón de euros en monedas que se utilizan para la conservación de la misma. La fuente de la riqueza fue construida en 1995 y se encuentra exactamente en el centro de Suntech City, un gran centro comercial diseñado por los arquitectos Zhao y Macaun con gran énfasis en el Feng Shui. Tiene un área de 1700 metros cuadrados y 14 metros de altura y está formada por cuatro grandes columnas que soportan un anillo de 21 metros de diámetro. Durante el día se desconecta y se invita a coger las monedas a los visitantes, mientras que por la noche grandiosos espectáculos de luz y música tienen lugar. Durante una hora se puede escuchar la hermosa música y los rayos de la fuente se iluminan con rayos láser. El Jet Do es uno de los símbolos de la ciudad alpina de Ginebra, un inmenso chorro de agua lanzado a 140 metros de altura que es visible desde toda la ciudad. Está situada en un lugar donde el lago Leman desemboca en el río Ródano y lanza 500 litros de agua por segundo, llegando a dejar 7.000 litros de agua en suspensión. Como curiosidad, la construcción de esta fuente está ligada a una fábrica hidráulica de generación de electricidad y su función era la de eliminar la presión de las máquinas de la fábrica de Coulouse-Grenier. Los visitantes desprevenidos de la fuente pueden ser sorprendidos al verse empapados tras un ligero cambio en la dirección del viento. La fuente del palacio Longchamp se encuentra en Marsella y fue inaugurada en 1869 por el artista Henry Jacques Spérandier. El motivo de su construcción fue el de conmemorar la llegada de las aguas del río Durans en la ciudad, ya que hasta ese momento la ciudad carecía de suministro. La fuente conocida como Castillo de Agua se encuentra en el centro del edificio que hoy alberga el Museo de Bellas Artes de la ciudad. Presenta una columnata con un conjunto de esculturas que simbolizan la vida y el agua. Representadas como tres mujeres, niños, gavillas de maíz y racimos de uvas. Si os ha gustado este vídeo y queréis que siga subiendo contenido, no olvidéis suscribiros, activar la campanilla y darle a me gusta para hacérmelo saber. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!